...móvil de exteriores con Lucía Ponce, que trae novedades. Lucía, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Efectivamente, aumentos que, bueno, lamentablemente van a perjudicar, por así decirlo, a ciertos consumidores de la provincia. Hablemos del combustible. Y es por eso que estamos junto a Miguel Caruso, quien es el presidente de la Cámara de Expendedores de San Juan, para que nos comente un poquito para cuándo se esperan quizás estos aumentos y por qué, a qué se debe. Así que lo vamos a saludar. Muy buenas tardes, Miguel. Bueno, empezamos por esto, ¿no? Se esperan aumentos en el combustible. ¿A qué se debe este tema? Bueno, buenas tardes. El aumento del combustible se debe básicamente al vencimiento del impuesto interno del combustible, que se actualiza trimestralmente y hace 10 trimestres que no se actualice. Bueno, es una decisión del gobierno, de la nueva administración, actualizar en su totalidad, aparentemente, el impuesto interno al combustible. ¿Cuánto sería realmente este aumento y a partir de cuándo? Bueno, el vencimiento era hasta el 31 de enero del 24, o sea, hasta el día de hoy. Mañana se debería actualizar el impuesto interno, perdón. Y se está hablando aproximadamente que eso va a influir en el precio un 11% aproximadamente. Hay que consultar esto porque es algo que lo hemos estado comentando incluso en el canal y demás. ¿Por qué aumentar el combustible cuando se han registrado bajas en las ventas? Bueno, esto es una decisión del precio, un porcentaje del precio, son los impuestos internos del combustible y eso no lo manejamos nosotros, no somos formadores de precios, eso es una decisión política 100%. Y bueno, las bajas del combustible se han dado después de los aumentos fuertes que hemos tenido en la provincia y a nivel nacional también. También estamos redoblando nuestros esfuerzos por parte de los operadores y también de las compañías para incrementar las ventas en la estación del servicio que se vieron muy afectadas el mes de diciembre y el mes de enero también. Con respecto a estos aumentos que se esperan quizás para mañana y demás, como estábamos mencionando, ¿se aplicarían inmediatamente a los consumidores? Sí, totalmente. El impuesto interno impacta directamente en el cartel de precios, así que bueno, sí, evidentemente va a afectar el precio en el cartel de... en el surtidores, perdón. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, hasta allí entonces chicos, Mauricio, las palabras del presidente de la Cámara de Expendedores, Miguel Caruso, que nos comentaba sobre esta posibilidad de un aumento de combustibles en la provincia a partir de mañana jueves. Muy bien.